¿Qué tal amigos? En Turquía informan que el colombiano Duván Zapata habría sido ofrecido al Galatasaray, uno de los equipos más grandes de ese país. Este medio destaca que el equipo turco tomará una decisión rápida con respecto al colombiano, que semanas atrás fue vinculado con el Fenerbahce. Según transfer marker Zapata, tiene un valor en el mercado de 10 millones de euros, así que estas semanas serán claves para saber el futuro del toro. Estas palabras del Kun Agüero, donde confirmó que James Rodríguez jugaría en el Kunispor, se volvieron virales en las últimas horas. Sin embargo, esta información sería completamente falsa, ya que el mismo James, en una reciente entrevista, confirmó que por ahora no tiene pensado ir a la King League. Recordemos que James tiene múltiples ofertas en el fútbol brasileño. Luego de las recientes palabras de Cuadrado, donde aseguraba que la Juventus le hizo una oferta de renovación, pues la Gaceta de lo Sport señaló que la oferta de renovación a la que hizo referencia el colombiano no ha llegado a su poder y tampoco llegará, ya que el club italiano ha decidido dejarlo como agente libre. Su contrato termina en los próximos días y además la Juventus apostaría por algún jugador más joven para cubrir la banda derecha. El mismo medio señala que el futuro de Cuadrado estaría en España o Francia, especialmente en el PSG, donde la pagina en todos fichajes en las últimas horas, confirmó que Nacer Alkelaifi se puso en contacto con el agente del jugador para hacerle una oferta superior a la que tiene actualmente en la Juventus. Amigos, ¿creen que Cuadrado encajaría perfectamente en el París? Recuerden dejar su opinión como siempre aquí abajo en los comentarios. La futbolista colombiana Linda Caicedo contó sobre cuáles son sus ídolos en el fútbol y esto dijo... No, de pequeña miraba mucho a Alex Morgan, a Marta, pero siempre ha sido hombres, siempre ha sido... ¿Quiénes son tu inspiración? Lionel Messi y Neymar, los dos. Lionel Messi y Neymar. ¿Qué es lo que más te gusta de Messi? El regate. Bueno, y de Neymar. ¿Que no seas que haga show? No, no, respeto por favor. No, si igual, lo mismo, el regate, la visión de juego. Esto es todo por hoy, recuerda apoyarnos con un like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que siempre estés conectado con la mejor información deportiva. Chao amigos y bendiciones para todos.